Es que si van a salir de vacaciones o salir fuera, que revisen sus vehículos. Lo que es importante es la mecánica y lo que es la parte de suspensión y afinación. No es lo que se recomienda. Lo que tiene un poquito más demanda es lo que es el cambio de aceite y filtro, que es lo más importante. Ahora se ha visto que ha estado un poquito más despacio, no como años anteriores. No ha habido mucha demanda. Como que la gente no piensa salir mucho de vacaciones. A comparación de otros años que hemos visto. Ha habido mucho cambio. Pero sí se ha habido, no sabemos a qué se viene, pero sí se ha comentado. No sé si por cambios que ha habido últimamente, pero no se ha visto la demanda como años anteriores. Un 50%, sí ha bajado bastante. No es como la gente, no sé si no haya suficiente dinero o algo, porque la gente tiene que traer para, a lo mejor no traer suficiente para sus gastos. Y pues la gente como ya no sale mucho de vacaciones es más local. Gracias. Gracias.